De rodillas te pido, te ruego, te digo que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, que muero de ganas por volverte a besar De rodillas te pido Que ganas estoy pagando, el haber traicionado Que el amor que me dabas por una locura, que estúpido fui Que yo fui una aventura, tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, te digo que regreses conmigo, que no te olvidaré Que te extrañan mis manos, que muero de ganas por volverte a besar En las noches te advierto gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Le estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Música Te has olvidado de ti Solo por pensar en él Le has entregado tu vida Pero dime si él te ama igual como tú Dime Si estuviera en tu lugar Yo pensaría más en mí Yo pensaría más en mí Porque entregarte tanto Si él no siente por ti lo que tú por él Dime Aquí estoy Yo te amo, lo sabes muy bien Y te doy Y te doy Un lugar en mi vida Lo que no hace él Aquí estoy Por si decides volver a la vida Y salir De este infierno en el que estás metida Aquí estoy Para ti Para amarte Y entregarte mi amor Aquí estoy Ahora puedes contar conmigo Aquí estoy Solo quiero llenarte de felicidad Aquí estoy Para hacer que te olvides de él Aunque sé Que no es fácil cuando se ama olvidar Pero es que él no siente lo mismo por ti Y tú y yo sabemos que eso no es así ¿Qué esperas? Para arrancarlo de tu vida ¿Qué esperas? Para pensar en ti considered mi amor Oye, se me Te vas a marchar, ya yo lo presiento, tengo un dolor dentro de mi pecho Si te quieres marchar, no te detendré, yo no voy a impedir tus sueños de mujer Abraza mi amor, no lloremos más, quiero en tu despedida amarte una vez más Ay, abrázame, que el tiempo corre lentamente cuando tú no estás Ay, bésame, que quiero en tu despedida amarte una vez más Abrázame ahora, quiero hacerte el amor, quiero que me lleves en tu corazón Abrázame amor, abrázame, abrázame amor, abrázame Aún no sé por qué, fue que terminamos, sé que te perdí, pero aún te amo Recuerdo aquel beso, por primera vez, no fui quien te llevó de niña a mujer Ay, ahora no sé por qué, te vas a marchar si te amo Ay, quédate conmigo, sabes que te amo desde niño Abrázame ahora, quiero hacerte el amor, quiero que me lleves en tu corazón Abrázame amor, abrázame Quiero saber quién es el famoso fantasma, el que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué lo pronto tú me ignoras, levanta el celular y solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano que te ha conquistado haciéndote el amor Quién es el intruso, que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No, muy tarde tendrá su castigo por intruso No, muy tarde tendrá su castigo por intruso Se oyen rumores en las calles de que yo que ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un pan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta de que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Hoy me desperté con ganas de olvidarte Y me inyecté una dosis de olvido Puse tu retrato dentro de una copa Y la rebosé llenándola de vino Y al suelo eché los recuerdos Que no me dejaban seguir con mi vida Y yo boté los recuerdos Ahora solo eres la historia perdida Y derramé los recuerdos Para que más nunca volvieras a salvarme Y yo tiré los recuerdos Para no volver a saber de ti Baby Después de ver tu foto en la copa de vino Música Se reflejaban todos tus huevos cañinos Música Mientras tu veneno en el vino flotaba Despacio y letamente yo lo derramaba Y al suelo eché los recuerdos Que no me dejaban seguir con mi vida Y yo boté los recuerdos Música Ahora solo eres la historia perdida Y derramé los recuerdos Para que más nunca volviera a insturbarme Y yo tiré los recuerdos para no volver a saber de ti, baby Oye, vamos a brindar por lo que se fue Por lo que está y por lo que vienes Por lo que está y por lo que está y por lo que se fue